¡Suscríbete al canal! En los alrededores de la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís, producto de una situación que yo le voy a ilustrar ahora en una parte, ¿no? Con el video que vamos a colocar cuando los muchachos lo tengan a mano. Ustedes saben que la República Dominicana se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con la idea, mucha gente ha intervenido de una u otra forma, de mejorar el sistema carcelario dominicano. La idea incluso prohijo el criterio de que debíamos desterrar el viejo modelo de prisión para crear uno nuevo. Y así se hizo. En el gobierno de Hipólito Mejía se hizo la primera cárcel, el primer centro de corrección y rehabilitación en Puerto Plata. Posteriormente, con la Procuraduría que encabezó en un primer momento Francisco Domínguez Brito, se continuó con ese proceso. Pero quien más fortaleza le dio a ese proyecto fue Radamés Jiménez, conjuntamente con Roberto Santana Sánchez. Tanto uno como otro, empoderado del tema carcelario, crearon unos... hay unos 14, 14 a 16 centros de corrección y rehabilitación en la República Dominicana. Pero eso no constituye el sistema carcelario completo, sino que unidos a ello, funcionan concomitantemente el sistema tradicional, como se le llama, al sistema carcelario antiguo. Un sistema en el cual la vigilancia y cuido se la da, o la Policía Nacional en algunos casos, que ya son escasos, o el Ejército Nacional. ¿Qué pasa allí? Allí hay dos jefaturas. Una, que es la del custodia, que está afuera, que tiene un coronel regularmente, que es el que se encarga de eso y que dirige un batallón de hombres uniformado. Y después de la... detrás de la puerta, entonces hay otro... entonces hay otro jefe, que es el preboste. Vamos a... vamos a escuchar este video, un video que dura un minuto y algo. Este que está hablando ahí, el recluso, que supuestamente dio muerte al otro recluso. Y oiga lo que dice él. Tienes que subir un poco, porque el audio no es bueno. He tomado de un celular. Adelante. ¿Cómo se llama? No va a decir, no va a decir, pero está bien. Ok, mire, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para que me expliquen qué es lo que... en realidad, para nosotros saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos son los que están en la playa y los que están en el boom? Menciona nombre. Una pregunta. Una pregunta. Dar unos minutos para que lleguen las autoridades, que llegue la fiscalía, la titular. Para nosotros entonces hablar con ellos, con las autoridades y solicitarle lo que tú me estás pidiendo. Pero tú tienes que garantizarle que la vida de la persona que tú tienes ahí, tú se la vas a... Bueno, mire, ese fue el momento más de tensión. Ahora bien, lo que ese joven está diciendo es que lo quieren matar y como lo quieren matar, él, que tiene... consiguió un revólver, tiene un revólver, tiene un arma de fuego, mató a alguien para provocar esto. Entonces, al final uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hayan armas de fuego en la cárcel donde están los reclusos? Eso no es nuevo, eso no es raro. Eso ha sido así toda la vida. O sea, ¿y quién es responsable de que esos reclusos estén armados? Sencillamente quien le da custodia, quien los cuida. La misma autoridad. O sea, el responsable de lo que pasa en las cárceles tradicionales es el ejército nacional o la policía nacional, dependiendo de quién le dé custodia. No hay manera de que un arma de fuego entre a la fortaleza Duarte si la custodia no lo sabe. No hay forma, porque hay un protocolo establecido y hay una serie de pasos que se dan. Señores, pero hasta el que habla, que fue procurador de corte, iba a la fortaleza y a mí me revisaban. A mí me revisaban de arriba abajo. Estoy hablando de la autoridad judicial en términos del Ministerio Público, de más jerarquía que hay en esta región desde Samanata, Salcedo. El Procurador General de la República viene y hay que revisarlo por un asunto de protocolo. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que un arma de fuego entró y no se dio cuenta de la custodia? Lo que pasa es que todo es un negocio. Hay un negocio allá adentro que se refleja aquí afuera. Es decir, allí adentro todo se negocia. Mire, para que usted tenga un rinconcito donde tirar un colchón que le llevó, porque regularmente siempre hay muchas carencias en el sistema tradicional, que le llevó un familiar, usted tiene que pagar 40, 50, 60, 70, dependiendo del personaje. 1,000 pesos semanal o mensual, dependiendo del personaje. Eso no es que usted pagó ahora y ya se olvidó. No, eso es... Si no, usted va a tener un serio problema allí adentro. Es decir, que el sistema no le garantiza al recluso dignamente, dentro de su cumplimiento, un cubículo donde pueda dormir si no lo paga. Mira, ¿por qué aparentemente surge esta dificultad? Es violencia tras violencia. ¿Por qué aparentemente surge esta dificultad? ¿Por qué él quiere que lo trasladen? Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es verdad. Sabemos que eso es mentira. O sea, no hay manera de usted armar ese lío, matar a una gente. Ahí hay algo... Cambió algo. Es un asunto del gobierno. Ahí hay algo todavía. Y no del gobierno central, del gobierno de la cárcel. Exacto. Ahí hay algo mucho más serio. Yo tendría que ver los elementos para poder elucinar. Ahí no se mueve nada, que no sea por ese gobierno. Pero usted no me puede decir a mí que porque él quiere traslado, mató a una gente. No, no, no. ¿Coger 30 años más? No. Imposible. O sea que, en definitiva, es un problema que se resuelve de manera sencilla. Coja y prepare los vigilantes de tratamiento penitenciario y saque la guardia y la policía de las cárceles y mejore eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque también hay otra cosa. La autoridad, el Ministerio Público, tiene demasiadas cosas encima. Y una de las cosas que tiene es precisamente las cárceles tradicionales. Entonces, las cárceles tradicionales, si no se está encima de ellos, haciendo requisas y esas cosas, pues indudablemente que se acumulan las armas, armas blancas, armas de fuego, entra droga. Ahí entra de todo. Prácticamente todo lo que usted consigue en la calle lo consigue ahí adentro. Para que ustedes sepan. Ahí hay gente que no quiere salir porque tiene un dinero prestado ahí adentro. Al módico 20 semanal, sí. Que le dan la libertad y dicen, no, 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 yo no la quiero. A mí me pasó. Sí, sí, hay de todo. En la cárcel hay de todo, viejo. A mí me pasó con un señor que le otorgamos la libertad bajo fianza. Y dijo, ay no, yo tengo más de 600 mil pesos regados ahí. Si me voy, pobre salgo de ahí. Me arruino si me voy. Y dijo que no, que él no quería libertad. Señores, es una realidad terrible. Es una realidad terrible que hay que verla más al paso porque con seis o siete u ocho minutos que nos dan aquí no hay forma de explicarla adecuadamente. Muchas gracias. Gracias.